Y ya está con nosotros en los estudios de Informe Capital de TV Ciudad, Francesc, Francesc, Orella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer que esté con nosotros, porque además ha recibido, ustedes no lo pueden ver en estos momentos, pero hay gente afuera de TV Ciudad, muchísimos mensajes que han llegado, así que bueno, un placer doble, triple, tenerlo en la mesa de TV Ciudad, porque además esta misma noche, a las 22, se emite el penúltimo capítulo de la serie, Televisión Abierta. ¿El penúltimo? Sí, capítulo de 40, ¿no? Son tres temporadas. Exacto, tres temporadas, las dos primeras de 13 episodios y la tercera de 14, sí, 40 en total. Qué bien, un gusto estar aquí, claro. Bien, antes de empezar, a preguntarle algo de lo que fue su participación en la serie de Merlí, a mí me interesaba hablar de por qué está en estos momentos en Montevideo, porque es significativo que se encuentre en el Festival Internacional de Cinemateca, donde hay más de 240 cintas que están compitiendo y en el caso suyo está, bueno, protagonizando una cinta que está dirigida por Luis Miñarro. Pero antes de entrar en los detalles, vamos a una breve presentación y empezamos la entrevista luego. Muy bien. Durante 12 días, Montevideo se convierte en paseo cultural y cinematográfico. Directores, actores y actrices, además de distribuidores, críticos, directores de festivales, productores técnicos, se encuentran en la ciudad para participar del Festival de Cine de Cinemateca. Más de 240 películas competirán en el festival que busca abrir puertas a obras cinematográficas que no transitan por los habituales carriles comerciales. Entre las seis categorías que compiten, hay algunas novedades y actores que concitan la atención popular. Una de las presencias más prometedoras es el actor catalán, Francesc Orellà, popularmente conocido en Uruguay por el papel protagónico en la serie televisiva Marlí. Orellà presentará Love Me Not, una producción española mexicana dirigida por Luis Miñarro, que compite en la serie de películas iberoamericanas. La historia trata de un poderoso ejército internacional que asigna a un regimiento entero la tarea de custodiar a un hombre recluido en una prisión de máxima seguridad en el medio del desierto. Cuando el soldado Salomé, hija del comandante Antipas, es asignada a vigilar al prisionero, se obsesiona con él y trae terribles consecuencias para los dos. Orellà es un actor de amplia trayectoria en cine y teatro. Debutó en televisión en 1994 en la serie Estación de Enlace y en Secretos de Familia, ambas series emitidas por el canal autonómico TV3. En 2015 se estrenó Marlí, una serie creada y producida por la productora Veranda TV y emitida por la cadena catalana TV3 entre 2015 y 2018. La serie trata sobre un profesor de filosofía del mismo nombre, que estimula a sus alumnos a pensar libremente mediante unos métodos poco ortodoxos que divide las opiniones de la clase, el profesorado y las familias. La serie se pudo ver en la televisión abierta a través de la pantalla de TV Ciudad en su primera visita a Montevideo. Orellà es el protagonista en la entrevista de Informe Capital. Bien, y ya vamos a empezar a preguntarle sobre su presencia en Montevideo, como dijimos, en una película que es de Luis Simo Iñarro, que además una persona, un director que ha producido muchas películas y que mismo aquí en Montevideo Cinematica se ha hecho una retrospectiva de todo lo que es su trabajo. ¿Qué significa esta película, trabajar con él? Y en un elenco que es, bueno, multicultural, si lo podemos decir así, porque además, como estábamos recién hablando, se hablan distintos idiomas, ¿no? Ustedes hablan catalán, hay quienes hablan castellano y hay quienes hablan español, si nos referimos a lo que son los mexicanos, la participación de mexicanos en la cinta. Sí. No me quieras. No me quieras, los minotes. Es una coproducción hispano-mexicana, catalano-mexicana, para ser más precisos. Bueno, Luis Iñarro es un productor y recientemente director, porque esta es su cuarta película como director. Es un hombre que ha apoyado siempre el cine de autor, el cine distinto, el cine no convencional, no comercial, para entendernos. Es un director que utiliza una narrativa visual muy particular, le interesa un tipo de cine, bueno, que sea con otra narrativa visual, con otros planteamientos. Entonces, los minotes es una parábola, digamos, muy ácrata y muy surrealista de antimilitarista. Él ha recogido el argumento de la Salomé, de Oscar Wilde. La trama argumental se sigue bastante sobre el Salomé y la historia del Salomé, pero está circunscrita en un destacamento militar de un ejército que ha invadido un país en un desierto. Este destacamento está destinado a custodiar un prisionero que está en una celda de alta seguridad, un prisionero que le llaman el profeta, es el personaje de Yocanán, que dice cosas por lo visto incómodas o peligrosas. Y Salomé, en esta versión, es un soldado, el comandante Antipas, su padrastro, que es mi personaje, es el comandante del destacamento, y Herodías, la madre, y mi esposa, la madre biológica de Salomé, que es Lola Dueñas, es mi mujer. Y bueno, en ese microclima de guerra, de violencia y de deseo carnal, es una película con muchas ambivalencias, también metafórica, muy surrealista, es provocadora, es irreverente, es muy lúdica, y bueno, mezcla géneros, porque casi es como un western moderno y un melodrama kitsch, es muy tremenda la película, es muy potente, creo que no va a dejar indiferente a los espectadores. Y bueno, a mí, personalmente, me gusta apostar por cine de autor, cine distinto, valiente, que arriesga, y Luis Miñarro hace ese cine, y bueno. En Salomé, vamos a recordar también, es una leyenda bíblica, de donde, bueno, popularmente conocía cuando baila la danza de los siete velos, y que pide como deseo a su padrastro que le entregue la cabeza de Juan de Bautista, por eso también los nombres son bíblicos, ¿no? Sí, Juan y Ocana. Con la cabeza cortada y se le entregan una bandeja, y eso también está atrás de la trama, ¿no? ¿Y qué dice la sociedad actual, no? Porque se ve lo poco que puede ver de la película, porque además no está estrenada todavía en el circuito comercial, está todavía circulando por los festivales. ¿Qué dice la sociedad actual? ¿Qué habla? ¿De violencia sin sentido? Sí, hay una... Además de ser, cuando dijo, antimilitarista. Sí, me refiero, es antimilitarista por definición, antiviolenta, y denunciando esa violencia gratuita, esa impunidad, esa absurdidad prepotente, esos comportamientos fundamentalistas y radicales. Bueno, la película retrata ese cosmos que, de alguna forma, está diciendo que el mundo actual rechaza el amor de la gente, rechaza la pureza y la verdad. No me quieras. Sí, por eso es no me quieras, porque nadie, ningún personaje de esta película quiere ser amado. Quiere ser poseído, quiere desear, o quiere poseer, o quiere dominar, o quiere controlar, pero no amado. Entonces, es tremendo en ese sentido, considerar que al prójimo casi como un enemigo, ¿no? Bueno, estos son un poco los peligros de la sociedad en la que nos estamos metiendo el mundo presente, que es bastante preocupante, ¿no? Y dejando aparte el tema del auge de la extrema derecha en el mundo, empezando por el descerebrado de Trump y esos de extrema derecha que en Europa están creciendo y próximamente tenemos elecciones generales en España y aquí tenemos una triple derecha impresentable y realmente peligrosa y retrógrada. Y hablar de la situación de Cataluña, ¿no? Espero que no gane. No, ya, pero es que yo me meto enseguida en el berenjenal porque me gusta. Porque como catalán, ¿cómo le toca esto? Digamos, ya pasó más de un año y medio del referéndum que de alguna manera buscaba la independencia de Cataluña, del resto de España. Bueno, era un referéndum para... ¿Qué ha provocado una situación de fractura, podría decirse? ¿Cómo se vive hoy en Cataluña en eso? Bueno, es un tema complicado, complejo, que daría para un programa entero, no me quiero extender mucho. En titulares. La relación de Cataluña con el resto de España siempre ha sido conflictiva. Soportamos el franquismo, soportamos 40 años de dictadura que han hecho mucho daño en España y ha provocado mucha incultura y mucha ignorancia, por eso se vota tanto a la derecha, porque ha generado miedo y el miedo es... miedo, incultura, ignorancia, no hay peor combinación explosiva. Es una combinación que acabas votando a la derecha por todo eso. Bueno, y Cataluña tiene sus peculiaridades. Entonces, bueno, el tema catalán lleva desde hace unos años, 2010-2012, y hasta ahora se han generado muchísimos más independentistas por culpa de una política centralista de Madrid, de gobiernos con mentalidad imperialista y muy centralistas y que han, de alguna forma, despreciado la voluntad del pueblo catalán de más autogobierno. Entonces, como reacción ha sido muy emocional ese tema, aparte de que tenga históricamente una razón de ser. Pero es que lo que ha ocurrido es que ha habido una reacción del pueblo catalán o de gran parte del pueblo catalán ante esa manera de gobernar de los partidos que han estado en el poder. Y hay un tema de identidad atrás también. No, claro, básicamente hay un problema de identidad. Porque en el caso de ustedes, por ejemplo, esta película, usted habla en catalán, en el caso de la serie Merlí, es en catalán. Algo que también no es habitual que así trascienda las fronteras y que llegue a todo. Bueno, pues eso es bonito. Quiero decir que no es habitual y está muy bien que por primera vez se normalice y se dé a conocer de que somos muy distintos y la diversidad es riqueza. España es una nación de naciones, les guste o no, a los que solo quieren la unidad de la patria indivisible, pues bueno, España no es así. A ver si se enteran de una vez. Entonces, bueno, pero yo no soy especialmente independentista, porque no lo soy, porque por convicciones yo no me siento ni superior, simplemente hay unas diferencias, como Euskadi, el País Vasco es distinto, y Galicia. Ese es catalán y español, usted. Yo soy catalán, soy español porque administrativamente soy español, he nacido en España, sí, claro, me declaro español, lo pone el DNI, pero es verdad que emocionalmente me siento poco español, pero eso no quiere decir nada, es que yo entrar en ese tema de catalán o español me preocupa ya un poco tener que definirme sobre ese tema. En estos momentos es un tema que está envenenado y hay demasiados prejuicios sobre esta cuestión. Yo estoy cansado, estamos muy exhaustos, muy cansados, muy agotados de todo el tema de la independencia y del referéndum y de esa lucha política, esto está quemando a mucha gente, hay políticos en prisión desde hace un año, en prisión preventiva, y la situación es compleja, muy compleja y puede acabar, bueno, no sé cómo va a acabar, esas elecciones del domingo 28 son muy definitivas o muy importantes para nuestro país y espero que no se caiga en un pozo. Y acá la seguimos de cerca porque además hay una comunidad de ciudadanos españoles que tienen la doble nacionalidad muy importante. Recién estaba hablando, ¿lo hacía también con lo que ha aprendido como profesor de filosofía en las clases que daba en la serie de Berlín? Hombre, sí, para mí ha sido un reciclaje en filosofía, sí, a mí representar ese personaje ha sido un regalo, para mí por el personaje en sí mismo, que ha sido una delicia, es un personaje que me he sentido muy propio desde el principio, muy cercano, había cosas muy en común con ese personaje, en común con las mías. ¿Qué tiene de usted o qué hay de Merlín? Bueno, esa cierta rebeldía, esas ganas de cuestionarlo todo, de ser políticamente incorrecto a veces, de no quedarse con lo que te venden. El tema de la relación con las mujeres también me suena familiar con respecto a Merlín, esta especie de piterpanismo que tenemos algunos que nos negamos a crecer, no, yo no es que no me negue a crecer, pero digamos que con el tema de las mujeres es un comportamiento masculino con el que tengo mis opiniones contrarias, soy crítico también con eso, porque Merlín tiene muchos defectos, afortunadamente los personajes son interesantes porque tienen virtudes y defectos como nosotros, como la vida real y son lo que realmente es, el interés es esto, hacer personajes con claroscuros, e incluso con los defectos me he sentido cercano a Merlín, ha sido una suerte que me haya caído ese personaje. ¿Y cómo ha trabajado, tuvo capaz que participación o no, se lo pregunto, algunos de los temas que se abordaron en la serie, que, bueno, eran bastante, digamos, lo confrontaban a uno con distintos temas, estamos hablando del bullying, de la homosexualidad, del embarazo adolescente, ¿cómo llevaba esos temas? ¿Los había pensado ya como persona adulta en ese vínculo además que se da con los adolescentes y sobre todo tan vigente? Es el acierto de esta serie, el creador Héctor Lozano, el creador de la serie, guionista, ha tratado esos temas con una naturalidad y con una clarividencia, es un retrato muy fiel de la sociedad catalana, de la sociedad española de este momento, y que de pronto problemas de este estilo, graves, problemas serios, que se hayan plantado en una serie de ficción en una televisión pública, ha sido el gran acierto de esta serie, ha sido una coincidencia, una carambola de aciertos, pero el primero ha sido realmente el material escrito, los guiones de Héctor son magistrales, son temas muy actuales, entonces esta serie ha provocado algo sensacional, que padres e hijos se sentaran a hablar de esos problemas que no verbalizaban los chavales en casa, y de pronto la serie los saca, entonces eso genera conversación entre padres e hijos y entre maestros y alumnos, claro, ha revolucionado las familias, el mundo de la enseñanza, claro, de pronto que una serie de ficción consiga eso al mismo tiempo que entretiene, y hay tramas con más humor y tramas más humanas, y luego las tramas puramente académicas, y el hecho de acercar la filosofía al día actual, a los tiempos actuales, a considerar las reflexiones de los grandes pensadores como temas que se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana, son muchos los aciertos, realmente cuando leímos los primeros guiones nos dimos cuenta de que allí había un material muy atractivo y muy diferente. Claro, acá se pudo ver primero a través de plataformas privadas como es Netflix, pero también el canal lo hizo en televisión abierta, poniendo en pantalla para toda la ciudadanía esta serie, y además incorporando como un pequeño clip con un profesor de filosofía. ¿Le llamó la atención que justo además sea con una materia como filosofía que parece tan alejada de lo que es la realidad de los jóvenes, es decir, son de esas materias que uno diría, bueno, la tengo que pasar y ya está? Bueno, creo que el error de considerar la filosofía como una materia, un coñazo, una cosa pesada y que no tiene nada que ver, eso es lo que nos ha vendido siempre el poder. Las asignaturas humanistas no interesan, el sistema educativo se ha centrado siempre en las asignaturas técnicas productivas, hay que producir, hay que producir, hay que producir, y pensar no es demasiado interesante, más bien es incómodo para los poderes establecidos. Entonces la filosofía no es solamente la historia de la filosofía y decir que Sócrates decía eso y el otro y el otro, la filosofía enseña a utilizar el cerebro, a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sobre el ser humano, a cuestionar todas las cosas que están alrededor nuestro, y bueno, una asignatura como esta, que se la quiere encargar del sistema educativo, pero por algunas razones no, entonces esta serie lo que ha conseguido es revalorizar esa asignatura, revalorizar el trabajo de los maestros, en Cataluña hubo después de la primera temporada un aumento del 30% en la matriculación de filosofía en los institutos y en facultades, la serie tuvo algo que ver, entonces se puso de moda y se puso de moda la filosofía, pero no solo como algo histórico y bueno, lo que te decía antes, sino algo que puede servir para la vida actual, porque estamos viviendo en sociedad y hay muchas preguntas sin respuesta, pero hay que preguntárselas y hay que ser conformista y un poco la idea que Merlí tenía con sus alumnos que les inculcaba es que cuestionaran, que dudaran de todo, que se hicieran preguntas y eso, la filosofía sirve para eso. Usted es de la idea de los actores que tienen un rol social en la sociedad, digo porque aquí ha llegado en su momento quizás exiliados también de otras, la guerra civil española o quizás en la dictadura de Franco, muchos españoles, algunos actores que han tenido un papel importante en América Latina, también en Uruguay y también se han ido de Uruguay para allá, ¿ha tenido vínculo por ejemplo con la colectividad o con gente uruguaya en España? Y en el rol también, en el rol social, digamos, digo, no sé, un rol político quizás también de los actores. Ya, no, no mucho, no mucho, la verdad es que no, pero sí que tuve el placer, el privilegio y el honor de conocer y compartir escenario durante un tiempo en la misma obra con el gran Walter Vidarte. Walter Vidarte, actor uruguayo de maestro, que había trabajado con Margarita Sirvo, la actriz catalana, Walter Vidarte vivió en España sus últimos años, un actor maravilloso, muy potente, una persona excepcional y con un talento, una maestría en el escenario, era impresionante verlo, escucharlo y estar con él a un palmo todavía más. Tuve la suerte de trabajar con él en Un enemigo del pueblo, de Ibsen, él era mi suegro y bueno, y con Walter, bueno, fue un honor, realmente un privilegio conocerlo y no he conocido a muchos más argentinos, sí, he trabajado con algunos actores argentinos, Leos Baraglia o Darío Grandinetti o Malena Alteri o Ricardo Darín, pero uruguayos, uruguayos no, entonces, bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver con el futuro que nos depara, si hay más posibilidades. Bien, la serie Merlí terminó tres temporadas, pero sigue ahora en otro formato, digamos, una cuestión subsidiaria, digamos, no sé cómo llamarlo, en, no con Merlí, sino con uno de sus protagonistas más jóvenes, ¿no? ¿Cómo es eso? Ese desprendimiento, ¿qué es eso? Todo termina, todo termina, todo cambia y con la serie eso ocurre y ha ocurrido que se hacen los llamados spin-off y bueno, la spin-off es una serie nueva basada en un personaje de la serie original, pero no precisamente el protagonismo. Bueno, yo creo que Merlí, finalmente, el protagonismo ya era compartido entre los alumnos y Merlí, ¿no? Éramos todos ya los peripatéticos, se han hecho muy famosos, que por cierto ha sido un gusto trabajar con gente joven y con ellos, que son realmente unos chavales magníficos, profesionales, yo auguro un futuro profesional muy bueno para ellos, son muy buenos, y fue un gusto trabajar con ellos y muy cómodo, muy fácil desde el principio. Entonces, esta nueva serie, este spin-off, que se va a llamar Merlí, Saperé, Aude, está basado en el personaje de Paul Rubio, de Carlos Cuevas, el actor Carlos Cuevas, que este es un crack, este se lo va a comer todo, se lo está comiendo todo, ya tiene mucho éxito con su trabajo y con las mujeres y con los chicos. Y eso, sí, porque además hace papel, si no me equivoco, de homosexual en la serie. Bueno, Carlos Cuevas, el personaje de Paul Rubio, el que es homosexual es Bruno, mi hijo, el hijo de Merlí, David Solans, que es otro gran actor. Que fue difícil de aceptar, ¿no? Gran actor, sí. Fue interesante ese proceso. Esa trama fue muy bonita, el proceso de salir del armario de Bruno y esa paternidad mal llevada por parte de Merlí, pero que capítulo a capítulo iban acercándose ellos dos. Al final, la relación entre Merlí y Bruno era muy bonita. Yo me sentí muy a gusto haciendo de padre. Yo no soy padre, soy soltero vocacional y sin hijos, y en eso me parezco... Pero hacer de padre de un chico de esa edad ha sido muy bonito. Bueno, entonces, Paul Rubio no es que sea gay, este se lo come todo. Digamos que la juventud además le gusta probar todo. Entonces, bueno, Paul Rubio y Bruno Bergeron pues inician una relación que pasa por momentos distintos, pero acabarán como pareja en el último capítulo de la última... Bueno, 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 no hemos llegado. No hemos llegado. No hemos llegado, no hemos llegado. Por eso no quería adelantarte más. ¿Qué estoy diciendo entonces? Me he caído, me he caído. Se equivocó. Bueno, pero es que Paul Rubio... Hay una serie, ¿saben Paul Rubio? Porque Paul Rubio va a ser profesor de filosofía. Sí, sigue sus pasos. Claro. Su alumno dilecto. Es el alumno predilecto, que esto ya se ha visto en la serie. Sí. Y no voy a contar qué ocurre, pero el final de Merlí avanza a cómo acabarán estos chicos en unos años. ¿Le dolió el final? ¿A quién? ¿A usted? Bueno, hubo mucha emoción. Cuando terminas una cosa que ha durado tres años, donde en este trabajo nuestro, cuando haces una película, rodas una película, una obra de teatro, una producción, una serie, y en este caso hay una relación personal muy intensa, muy bonita. Y en los finales siempre hay emoción, hay un sentimiento de, oh, qué pena, porque además las carreras, las vidas de cada uno divergen y no sabes si vas a volver a coincidir, a encontrarte con ellos. Quedan amistades, quedan amores, quedan muchas cosas, pero bueno, el final de Merlí fue muy emotivo. A mí también lo viví emocionante, pero me gustan también los cambios. No me hubiera gustado perpetuar la serie mucho tiempo. Daba para una cuarta, una quinta, daba para mucho, pero una cuarta temporada también implicaba cambiar el casting, porque o continúan los chicos o continúan Merlí, pero los chavales han acabado el instituto y entonces empiezan a la universidad, cada uno hace lo que sea en la universidad o en la vida laboral, se divirgen las historias. Entonces, bueno, una cuarta temporada era complicada y el guionista y TV3, la televisión catalana, tenía muy claro que la serie tenía que durar tres capítulos y el guionista tenía muy claro cómo terminar el tercero. Así que, y a mí ya me va bien hacer otras cosas, por ejemplo, el personaje de Love Me Not, de esta película, no tiene nada que ver con Merlí, bastante más desagradable y habrá sorpresas porque no sé si habrá espectadores esperando ver una película que no saben muy bien. Claro, no un chasco, pero digo, si quieren encontrar a Merlí no lo van a encontrar. No lo van a encontrar por ninguna parte y más bien se van a llevar un chasco y no anticipo nada. Qué vio de Montevideo. Sé que lo estuve siguiendo en Instagram y anduvo por Ciudad Vieja. ¿Qué impresión se ha llevado en una ciudad tan diferente de Barcelona? ¿Qué ciudad universitaria? No es tan diferente. Bueno, hay cosas que me han recordado a la Barcelona de hace unos años. Hay unas, el barrio, conozco poco, pero me ha encantado el barrio del Puerto y la Ramblas y, bueno, y unas calles de allí, unos, no sé, me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Además, unos sabores, unos olores de comida estupendos, una gente, me gustan los uruguayos. Me habían hablado ya muy bien de ellos. Es verdad, no es para dar pelota, ¿eh? No es para dar... ¿Qué le habían dicho? No, que eran distintos de los argentinos, que eran muy afables, que eran buena gente. Mujic ha sido un gran presidente de este país y un gran embajador de los uruguayos y de Uruguay, con su estilo personal, pero es un personaje importante. Y tenemos a Luis Suárez en el Barça. Bueno, no sé, y los escritores uruguayos, por supuesto, Benedetti, Eduardo Galeano, son tantos, o sea... Muy vinculados además a la historia de España. Claro, hay una historia de la literatura y de la cultura. No sé, es un país que yo personalmente siento cercano y Montevideo me está gustando mucho. Bien, entre sus próximos proyectos, y ya con esto vamos cerrando, ¿cuáles son sus próximos proyectos? Y es verdad que, no sé, me dijeron que puede actuar en un trabajo representando a Maradona, que está vinculado a ese tema. Sí, como me soplaron mal. No, no, le han soplado a medias. A medias. Le han soplado mal. Es diferente, muy difícil con la cucaracha. Voy a estar en una serie próximamente, ya en mayo empezó, la serie ha empezado a grabarse, es Argentina, la serie para Amazon. Lo que pasa es que es sobre Maradona, sobre la vida deportiva de Maradona en el fútbol, en Argentina, en el Barcelona y en el Nápoles. Entonces se va a rodar en Argentina, en Barcelona y en Nápoles. ¿Y qué va a ser? Y yo estoy rodando la época de Maradona en el Barça y voy a hacer un personaje que está también en las antípodas de mí, muy distinto, además es un personaje muy conocido, que se ha caricaturizado mucho y se ha imitado mucho porque era muy imitable, que es el presidente del Barcelona. José Luis Núñez, cuando Maradona estuvo en el Barça, era Núñez. Núñez fue un presidente muy peculiar, un hombre muy criticado, muy caricaturizado porque era bastante cómico, así que tendré que hacer un trabajo serio de composición porque es real, la historia no es una parodia, entonces hay que trabajar ahí, meterse en este personaje aparte de la ayuda, de la caracterización, el maquillaje y demás, tengo que trabajar así la psicología y los movimientos de ese personaje. En eso estoy, estoy preparándome para eso, pero es algo complejo, he hecho algunos personajes muy distintos y personajes reales, políticos, Arias Navarro, por ejemplo, me tocó hacer de Arias Navarro en una serie sobre el rey Juan Carlos y Arias Navarro fue un presidente de la transición, así que me ha tocado, bueno, me gusta cambiar de físico y cambiar de, me gusta, siempre me ha gustado transformarme, le da magia a esta profesión nuestra. Está bien, lo van a ver, bueno, esta noche no van a llegar en Cinemateca, el sábado también, el sábado también, hay otra presentación y luego, digamos, un poco más avanzado que en un par de meses ya va a estar en el circuito, va a venir a Montevideo, por lo menos va a estar, no sé si en el circuito comercial, pero va a estar en Montevideo también. Qué bien, muy bien, espero que... Gracias, Francesc Orella, por haber estado con nosotros y haber visitado este canal. Un placer, gracias.